¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Harold Briseño y esto es Basebox Nicaragua. Recuerdan que hace un par de semanas subimos un video sobre la noticia de que Duque Hebert estaba en Nicaragua y que había recibido un permiso de parte de la Organización de los Tigres de Detroit para atender un asunto familiar. Pues el nicaragüense cumplió con atender ese asunto y luego se fue de regreso a República Dominicana para continuar su trabajo con el equipo categoría rookie de los Tigres de Detroit en el béisbol dominicano. El nicaragüense volvió a la acción el 20 de julio con un relevo de una entrada sin permitir imparables ni carreras ni dar bases por bolas y sin ponchar a un rival. Luego tuvo acción el 22 de julio con un relevo de dos tercios de inning en los que también actuó perfecto. El 25 de julio laboró cuatro entradas completas. Como abridor permitió cuatro imparables, solamente una carrera, no dio bases por bolas y ponchó a siete rivales. Y el 31 de julio volvió nuevamente a la acción ahora como relevista y en una entrada permitió un imparable, una carrera limpia que fue producto de un cuadrangular, no dio bases por bolas y ponchó a un adversario. Sin embargo, lo más reciente sobre Duque Hebert es que el pasado 2 de agosto volvió a tener actividad y esta vez como relevista tuvo acción en tres episodios completos. Permitió tres imparables, no le hicieron carreras, otorgó una base por bolas y ponchó a un adversario. Y lo mejor de todo es que su relevo y ese trabajo impecable le permitió conseguir la victoria. De esta forma, el nicaragüense Duque Hebert tiene en su primera temporada en el béisbol organizado récord de dos victorias y una derrota con efectividad de 4.91 en 10 partidos, seis de ellos como abridor. En 29 innings y un tercio ha permitido 28 imparables, 18 carreras de las cuales 16 son limpias. Le conectan dos cuadrangulares, ha otorgado cinco bases por bolas y escuchen esto. Poncha a 33 rivales en 29 innings y un tercio y sus adversarios le batean para 241 ponches. De tal forma que Duque Hebert está de regreso en República Dominicana, ya tiene una apertura, ya tiene también una victoria y así que el costeño sigue luchando para seguir avanzando en el béisbol organizado con los Tigres de Detroit. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerde suscribirse, darle click a la campanita de notificaciones, darle me gusta a nuestros videos y hasta la próxima.